Hola que tal, bienvenidos a TegnoMotion, este es un video algo rápido la verdad porque Motorola nos ha sorprendido con un terminal, el Moto G4 Play en este caso es un terminal de 5 pulgadas, posiblemente vaya a reemplazar al Moto E en realidad sabíamos que se iba a presentar un posible terminal pequeño, ya este es el terminal pequeño tiene 5 pulgadas, viene con un Snapdragon 410 al igual que la anterior generación viene con 2 GB de RAM, viene en la configuración de 8 y 16 de almacenamiento interno con micro SD 2800 de batería, cámara de 8 megapíxeles para la principal y para la frontal viene con 5 megapíxeles podría ser el reemplazo del nuevo Moto E por así decirlo, el nombre es Moto G4 Play la pantalla es HD, antes que me olvide eso, pantalla HD de 5 pulgadas así que, no se, Motorola que estará tratando de hacer, en este caso Lenovo no se como estará manejando este tema de las marcas, pero posiblemente el Moto E llegue a desaparecer con este G4 Play al igual que sacaron con el Moto X, están haciendo con el Moto G así que tendríamos 3 versiones de Moto G, Moto G4, Moto G4 Play y el Moto G4 Plus en el orden que sería el G4 Play sería el de menor capacidad o menor potencia el G4 sería el de, el normal por así decirlo y el G4 Plus el de mayor potencia con un Snapdragon 617 con 3 GB de RAM muchas gracias por ver este video y Motorola, creo que vas a regresar a ser el rey o bueno, dependiendo de los precios que lancen ya que el G4 Play aún no tiene precio o por el momento aún no se ha filtrado eso muchas gracias por ver este video y espero que salgan los precios y toda la información muchas gracias